Banca confirma el giro en las inmediaciones de la media de 200 sesiones tras el abandono del soporte de los 1,285 euros. Esto nos hace pensar en el final del rebote que iniciará a comienzos del mes de febrero y nos invita a ver una continuación de los descensos en las próximas jornadas hasta el nivel de los 1,15 euros. El nivel clave de soporte se encuentra en los 1,068 euros, precios sobre los que se debería sujetar si no queremos ver una complicación técnica más profunda. Lo más sensato es que viendo cómo está el valor nos mantengamos alejados. Solo volveríamos a interesarnos por el valor si consiguiera situarse por encima de la media de 200 sesiones. Para ello debería superar el primer nivel de resistencia que presentan los 1,375 euros, máximos de lo que llevamos de 2015.